Atentos, atentos a las frecuencias. A partir de ese instante se solicita silencio varial. Esta frecuencia es algo que se ha introducido por una emergencia o causa de la misma tonadura. Esta es la última tonadura que se adoptará en Mera Rajo. Sí, estoy bien. Esta tonadura es el 23 de julio de 2019. Quiero agradecer a toda la gente que fue partícipe de esta causa, que fueron parte del equipo de trabajo. Vamos a iniciar el conteo para la última tonadura en la mina. Dale, dale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuego. Cinco, cuatro, 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 dos, uno, fuego. Gracias.